Muy contenta, ¿no? Haciéndome, como dices, poquito a poco, ¿no? Acabo de llegar, así que, bueno, con muchas ganas de seguir descubriendo sitios y, bueno, de empezar a entrenar. Bueno, de un poquito desde fuera, ¿no? Ahora hoy, ya esta mañana, sí que he hecho una rutilla un poquito más exhaustiva y supongo que estos días ya la terminaré de conocer súper bien. Muy bien, ¿no? Yo creo que sí, es importante saber los objetivos, lo que se espera para poder afrontar y rendir al máximo y, bueno, creo que las mentalidades son muy parecidas, así que creo que va a ir muy bien. Podemos pedirle todo, ¿no? Con los pies en el suelo, pero, bueno, teniendo objetivos ahí arriba, ¿no? Para poder luchar por todo. Pero, bueno, primero, pues eso, a conocernos todos, ¿no? A ir encajando todas las piezas para que todo funcione bien. Gracias.